Voy a vender sin tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo La razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Sabes que con solo un beso Te adueñas De mi Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que antes se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro Que enciende tus pasos Él Bendigo Que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Para la familia Valle También Mucho gusto Los dolores Para las terrazas Y arriba La sabana También Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás se diga mentira Voy a regalar tu cumple Pequeño donde he guardado Los sueños de tenerte aquí a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Ya sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy peor Soy tu esclavo Soy tu matadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a mí se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Y él Te digo que con solo un beso Y él Comierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Muchas gracias Banda Super Catorce Muchas gracias A la mano Vamos a calentar gargantas Véngase con el compa Como el primero chingale Porque nos diste a nosotros Oye ¿Para qué suben este vato aquí? De una vez Es que eso no me gusta Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar De modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más Lo vuelve loca Nunca dude en eso Con nuestra esperanza Ella es más fiel De lo que puede imaginar Que nunca cruce Por su mente Y traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar De modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Mucho que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más Lo vuelve loca Que se abone Que su amor No es esperarse Ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente Y traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Acá va la Super 14 Muchas gracias Viejo No es esperanza 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 Gracias.